¿Por qué es tan necesaria la formación de la conciencia? Porque si yo no tengo formada la conciencia, puedo actuar de cualquier modo, ¿verdad? Y caer en ese término que decíamos antes y que vimos también en el hombre light, del relativismo. Que todo da igual, todo da lo mismo y todo vale. Para que no caigamos en ese error, entonces formamos la conciencia. Entonces es una ciencia práctica, porque aplicamos la norma. Entonces la conciencia, el juicio de conciencia, no es autónomo, tenemos que formarla. La conciencia no cría la norma, pero sigue aquí. Las que no tienen fe pueden pensar que a lo mejor la norma viene de cualquier autoridad, la autoridad máxima, la tierra y el cielo, el que está arriba. Porque nos guste o no nos guste, es el que él lleva los hilos de nuestra vida. Entonces la conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. ¿Dada por quién? Dada por Dios. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. La conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!